Parse Racing, séptima carrera en el orden, Starder Auctional Claiming en siete furlongs y medio, 1.500 metros, partida. Salieron los competidores a luchar por la victoria rápidamente por la parte central de la pista, Sealing It a tratar de tomar la primera posición. Presiona por fuera, Isaiah Play, hace lo propio entre los dos, Drex, Boro, Wildcat con Víctor Carrasco. Es claramente Sealing It el que se apodera del primer puesto. Drex, Boro, Wildcat, corren el segundo. En el tercero, Isaiah Play. En el cuarto, pelean por esa posición. Tis, Valentino, Deis junto a él. Viene corriendo Stunt Game. Más atrás viene Passport con Jeremy Laprida. Enseguida, viene tratando de acercarse por la parte exterior de la pista. Stodd Auld, otro que hace lo propio. Es el ejemplar Judicial Restroom, dejando en el último puesto al número uno, Johnny Wishbone. Parcial de apertura, 24 segundos. Con cuatro quintos, está dominando Sealing It. Continúa el acoso por la parte exterior de la pista de Drex, Boro, Wildcat. Apura el paso. Stunt Gate por la parte central. Y otro que se mueve con fuerza es Passport. Por la parte interna, Isaiah Play no encuentra por dónde pasar el giro de la última curva. La media milla en 48 segundos. Con cuatro quintos, Passport y Stunt Gate han pasado a la entrada de la recta final a luchar por la victoria. Passport por fuera se apodera claramente. Y Isaiah Play, ahora sí consiguió por dónde correr. Isaiah Play por fuera contra Passport que se resiste. Se van cabeza a cabeza para un gran final, donde por la parte exterior, Isaiah Play se lleva la victoria. Con Jonathan Ocasio, primer triunfo en Pass Racing para el de Puerto Rico. Saludos a la fanaticada hípica, especialmente a la de Puerto Rico, que se ha prestado ahí apoyando y en sintonía aquí en Pass Racing para ver nuestras carreras. Saludos a mi familia también. Estoy muy agradecido con los entrenadores que siempre me han brindado la ayuda. Gracias a Dios, este pasado lunes gané mi primera carrera como jinete de primera y me sentí súper bien, demasiado confiado. Y espero que las oportunidades sigan llegando y vamos por más. Gracias.